Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a continuar con los tutoriales de arenas. Ya sabéis que los tres primeros capítulos son globales, así que si no habéis visto esos capítulos, venlos primero. Y este va a ser específico hablando de las cartas de sacerdote y construyendo al final una baraja de prueba. Vamos a hablar como siempre, primero de comunes y básicas, que son las que más salen en arenas, ordenadas de peor calidad o mejor calidad, para luego pasar a las raras, a las épicas y demás. La legendaria ya la comentamos en uno de esos vídeos que ya he comentado. Bueno, vamos a empezar por las cartas horribles que hay que intentar no llevar nunca en arenas. Empezamos círculo de sanación, ¿vale? Tiene ciertos combos, pero a no ser que tengáis muchísimas cartas que hagan combo con ellas, como os hacedo Disasho Chennai o Maestro del Acero Herido, etc. Muchos, me refiero a por lo menos tres, es mejor no incluirlo nunca en la baraja, dado que se os va a quedar muerto más veces que otra cosa. Silencio, igual, muy poco efecto. Si queréis llevar un silencio, llevar uno de los esbirros que silencia al entrar en juego. No llevéis este silencio nunca, ¿vale? A no ser que os den dos opciones todavía peores, lo que veo difícil. Luego tendríamos el Espíritu Divino. No llevarlo tampoco, por favor. Sé que os gusta para los combos y demás, pero es una carta que la mayoría de veces no cambia nada a la mesa. Para una vez que os va a dar una partida, va a haber nueve, que no va a hacer nada y os puede hacer perder muy fácilmente. Y fuego interno sería la otra que hay que intentar no llevar. Sé que es un combo con el Espíritu Divino, pero montar una baraja de arena basado en ese combo os va a hacer perder más partidas que ganar, ¿vale? Dado que combos tan específicos no suelen funcionar bien, ¿vale? Si es un combo más genérico, que es una carta que funciona con muchas que llevas en la baraja, se puede utilizar. Pero cartas que solo van a funcionar con una o dos cartas es mejor evitarlo, ¿vale? Ya pasaríamos a cartas mediocre que tendremos la visión mental. Bueno, si os salen cartas peores de visión mental no está mal, podéis ganar una carta en la mano del otro y sobre todo podéis saber un poco qué lleva el otro, una de las cartas que lleva el otro en la mano, lo que os puede ayudar. Y siempre podéis coger algo bueno si la jugáis tarde. Yo no recomiendo jugarla en primer turno demasiado, sobre todo si el otro tiene todavía la moneda en la mano, ya que si os da la moneda es una pérdida, ya que la moneda es media carta como mucho en equivalencia. La otra mediocre tendríamos al engendro de luz, ¿vale? Desde que antes era mala, le subieron uno la vida y bueno, ahora es mediocre, se puede llevar, ¿vale? Hay que cuidarla mucho a base de curas, etcétera, etcétera, pero en general es útil dado que tiene bastante vida, bastante ataque inicialmente. Así que el oponente va a intentar estrellar bastantes cosas contra ella. El problema es que si tiene el control de la mesa lo va a poder matar muy fácil, ya que solo tiene que sacrificar primero el esbirro más pequeño y ya luego se te va a quedar el engendro de un 2-2 y luego matarlo con otro. Pero aún así ha perdido bastante y si no consigue hacer eso, el engendro puede ser bastante molesto. Ligeramente buenas tenemos la palabra de poder escudo, ¿vale? Ya que robamos carta y dama 2 de salud, esta sí es útil, se sustituye a sí misma y con el 2 de salud podemos hacer que el esbirro sobreviva probablemente a un ataque. También tendríamos la clériga, ¿vale? La clériga siempre, siempre hay que usarla cuando nos podamos asegurar robar una carta. Jugar una clériga en primer turno la mayoría de veces es una mala jugada, ¿vale? Excepto contra algunas clases que creáis que va a ser muy difícil que os hagan 3 daños en el siguiente turno, con 3 de ataque, etcétera, etcétera. Si podéis protegerla con algún hechizo en plan punición sagrada o una palabra de sombras dolor, pues la podéis jugar en primer turno. Pero en otra ocasión es mejor guardarla para un momento en el que al menos vayáis a robar una carta segura. Porque si no, esto solo tiene uno de ataque y no va a hacer nada. Os la van a matar y probablemente ni siquiera va a matar al esbirro del oponente. Bueno, como buenas tenemos punición sagrada, ¿vale? Un renewal bastante aceptable para inicio del juego. Palabra de sombras dolor, probablemente el mejor renewal para arenas de todos los que tiene el sacerdote, al menos directo, ¿vale? Palabra de sombras muerte entra también aquí, en este rango, ¿vale? Y en arenas a veces se puede considerar mejor que el pain, pero yo no llevaría más de uno nunca. O sea, muerte lo podéis coger por encima de prácticamente cualquier carta de sacerdote, pero no llevéis nunca dos en la baraja poder ser, ¿vale? Creo que no he nombrado la explosión mental, lo siento mucho. La explosión mental no llevarla jamás, ¿vale? Es una carta terrible, es malísima, ¿vale? A no ser que, yo que sé, os consideréis hacer una baraja con cinco de estas y muchos birros de coste bajo. Hacer daño sin afectar a la mesa hace que esta carta solo sea útil cuando ya vas ganando, ¿vale? Y bueno, siento el despiste ese bueno. Y ligeramente buenas tenemos también el robo de ideas, ¿vale? Ya que nos da ventaja de cartas sin gastar nuestro mazo, que en arenas es bastante útil. Y normalmente puedes pillar algo bueno. Si el otro ha sabido hacerse una baraja, ¿vale? Si el otro es un mal jugador, probablemente el robo de ideas no sea la mejor opción del universo. Pero en general se supone que te vas a enfrentar a gente que sabe lo que está haciendo. Bueno, ya pasaríamos a hablar de las mejores de todas, que sería la nueva sagrada, brutal, ¿vale? Podéis llevar dos, tres sin ningún problema y será una baraja muy buena. Control mental sigue siendo muy muy buena, aunque yo no llevaría más de una con el coste 10 en la baraja. Y despotar el templo es probablemente el mejor esbirro de sacerdote. Así que despotar el templo, si lleváis un par, tiene un coste alto, así que más de un par es exagerado. Os ayudará muchísimo, ya que es un 6x6 y además ese 3 de salud puede afectar a la mesa y ayudaros a hacer algún cambio favorable. Vamos a hablar de las raras, que tendríamos una de las favoritas de mucha gente. El pozo de luz es malísimo, ¿vale? Prácticamente en construido también, pero en arenas peor todavía, ¿vale? No hace nada, prácticamente, a no ser que tengáis la mesa controlada. Lo que son cartas que no queremos llevar, son cartas que se le llaman de matar más. Es decir, ya vas ganando y juego esta carta y parece que voy a ganar más fácil, pero ya estabas ganando, ¿vale? Si no tenéis la mesa controlada, el pozo no hace nada, ¿vale? Simplemente os lo van a matar, vais a ganar 5 de vida por 2 manás. Bueno, no está mal, imagino. Tal vez un poco más de vida si el daño se pase, pero no vais a hacer nada más. Si habéis gastado una carta, en no afectar nada a la situación en la mesa. Ya que el efecto ni siquiera actúa hasta tu siguiente turno, por lo que ni siquiera puedes curar algo antes de darle el turno al otro. Ya sé que es una carta que le gusta a mucha gente, pero bueno, si queréis ganar en arena, hacerme caso y no llevarla nunca. Demencia oscura sería una carta ligeramente buena, ¿vale? Podemos llevar sin ningún problema, tampoco llevaría demasiadas, probablemente una solo, como mucho, pero es una carta mejor que mediocre. Puede hacer muy buenos cambios en arena, donde se juega mucho esbirro con 3 de ataque o menos, por lo que muchas veces podéis hacer un 2 por 1, o sea, matarle 2 esbirros al otro. Atacando con uno que le ha robado al otro, así que viene muy muy bien. No tendríamos muy buena, fuego sagrado, ¿vale? De nuevo tiene mucho coste, así que cuidado con cuántas lleváis. Es una carta muy buena, ya que es un removal y además oscura, por lo que podéis saliros de rango de muchas barajas que estén intentando rusearos a la muerte. Y bueno, como las mejores raras de sacerdote, tenemos 2, sacerdotisa Auchenai, muy muy buena, ya que convierte el poder de héroe en daño, y otra de las curas en daño, aunque bueno, normalmente vamos a llevar pocas curas más en una baraja de arenas. Y, perdona, y bueno, demencia oscura, vale, demencia oscura también es bastante buena, que realmente está al nivel de la sacerdotisa Auchenai. No sé por qué lo he dicho antes de tiempo, pero bueno, de todas formas yo prefiero llevar sacerdotisas a demencias en general. Y bueno, me he saltado la disipación en masa, estoy algo despictado hoy. Disipación en masa es... Mediocre, yo creo que no la pasaría de mediocre, ¿vale? Hay que llevar una como mucho en general, a veces tiene efectos muy buenos, al menos robas carta por lo que no pierdes, pero cuesta demasiado de maná, por lo que vas a perder casi todo el turno, y como no hagas un gran efecto con el silencio, y pilles al menos un esbirro muy poderoso que te iba a matar sin silenciar o un par de esbirros, estás perdiendo demasiado maná para hacer un pequeño efecto, aunque robes carta, así que cuidado con llevar muchas. Se puede llevar una sin ningún problema, pero ni se os ocurra meteros más de una disipación en masa, ya que ni siquiera todas las barajas de arenas tienen algo bueno que silenciar, ¿vale? En vuestros oponentes me refiero. Y respecto a las épicas, esta sería mediocre, bueno, si os salen épicas peores que esta podéis llevarla. En general en arenas es más probable que saque algo que tenga menos coste, por lo que realmente no está rindiendo mucho. Lo más normal es que saque algo de coste 2 o 3 en la mayoría de situaciones, pero solo por la posibilidad de que salga algo superior a su coste. Es mediocre, no es mala, pero es mediocre. Luego tendríamos sacerdotisa de la cábala como buena, ¿vale? Ya que puede controlar un esbirro con 2 de ataque o menos, no se os juegan tantos como de 3 o menos, pero en cualquier momento que podáis conseguir algo con esto, la ventaja es brutal. Y a veces podéis pillar algo muy bruto, como puede ser un rabioso gurú así, que es un 2-7, y sería brutal. Y bueno, en arenas la mejor épica va a ser la forma de las sombras, ¿de acuerdo? Es muy poderoso ese poder hacer daños en una arena. En construidos no veo mucho juego forma de las sombras, pero en arenas es muy, muy útil y os puede dar muchísimas partidas. Yo no recomiendo casi nunca usarlo en turno 3 o algo así, es mejor usarlo ya más avanzado cuando vayas a poder hacer daño directamente con el poder de héroe y cambiar la mesa. Ya que puede ser que necesiten mientras tanto curar. Yo recomiendo como mínimo usarlo a partir de turno 5, combinado, bueno, el más hacer daño directamente. Y si lo podéis guardar para más adelante, mejor todavía, ¿vale? Puede ser que sorprenda más y podáis hacer combinaciones mejores, ¿vale? Recordad que podéis usar dos veces el poder de héroe, o sea, podéis curaros, bajar esto, y luego podréis usar de nuevo el poder de héroe para hacer daño. Si tenéis el mana, lógicamente, para eso son falta 7 manas. Bueno, la legendaria ya la comentamos en el otro lado. Y bueno, como digo, sacerdote en arenas hay que intentar alejarlo mucho de cualquier tipo de combos. Sé que la gente es muy propensa a hacer combos, pero no es como vais a ganar arenas casi nunca. Vais a ganar alguna partida, pero no vais a hacer buenos resultados en arenas. En sacerdotes, coger las cartas buenas, como siempre, hacer una baraja estable y usar vuestro poder de héroe principalmente para poder hacer intercambios favorables, ya que podéis curar vuestro esbirro antes o después de atacar de forma que el otro no pueda matároslo tan rápido o sobreviva al ataque, etcétera, etcétera. Bueno, pues comentado todo esto, que son todas las cartas fundamentalmente, vamos a pasar a hacer una arena de prueba en Geargear. Bueno, aquí estamos, vamos a hacer nuestra práctica de arena con un sacerdote. La quinta clase ya que tratamos y vamos a ver si nos sale alguna baraja razonable. No suelo tener mucha suerte en Geargear, creo que de todas las que he hecho solo una salida de una gran baraja. Bueno, sacerdotisa Uchenai es la mejor opción aquí. El maestro de acero herido es una carta que gana valor cuando eres sacerdote, ¿de acuerdo? Pero aún así prefiero la sacerdotisa, es una pena que no tenga elegir entre estas dos. Palabra de sombras dolor, sin ninguna duda. Fuego en treno ya sabéis que no. Aquí tendríamos entre clériga e ingeniera novata, ¿vale? Ya depende un poco a qué queramos orientar un poco la baraja. La clériga, que parezca que no es mejor para hacer barajas a la más largo plazo. La ingeniera en general, si queremos tener más agresiones, una salida mejor. Ya que nos asegura el robo y podemos bajar un drop de 3 o un drop de 4 con más seguridad. Y la clériga en general no vas a poder robar. Y si robas vas a estar perdiendo alguno de los primeros turnos. Así que es una decisión que actualmente no sabemos ya que ha salido muy pronto, ¿vale? Es una decisión que ha salido bastante pronto. Y creo que me quedaría la ingeniera en la mayoría de casos, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, el celador. Hay gente que se lo coge para hacer combos con él. Yo voy a intentar alejarle al máximo de combos. Así que estaríamos entre golem y cazamareas moonlock. Son ambas cartas bastante mediocres, ¿de acuerdo? Así que es difícil. Bueno, cazamareas... No es mal drop de coste 2, excepto contra ciertas clases que lo pueden matar con más facilidad. El golem es mediocre, ¿vale? Es un endgame mediocre, pero no está mal. Dado que, bueno, con un sacerdote casi siempre nos vamos a asegurar llegar a turno 7. ¿De acuerdo? Así que vamos a quedarnos el golem. De nuevo, bueno, círculo de sanación descartada. Aunque tenemos el combo con la Uchenai, ¿vale? Una carta con una carta es combo horrible, ¿vale? No voy a coger un círculo de sanación para ver si alguna vez me sale a la vez que la sacerdote y Sautenai. Y puedo hacer 4 daños a todos los esbirros, incluso a los míos, recordad. Así que aquí estaríamos entre un mago, creo, que es mediocre, y un infiltrado worgen, que es un poco mejor. Seguramente el infiltrado worgen sería mejor opción aquí. Tenemos entre subactador y abominación. ¿Cuántos hechizos vamos a tener? Subactador es, como ya comentamos, generalmente mejor, pero necesitamos cierta cantidad de hechizos. Generalmente tener al menos 5 o 6. Y sacerdote muchos de los hechizos los vamos a ignorar. Y la abominación es buena. Estaría un poco por debajo del subactador, pero es más útil en más situaciones. Sería jugárselo un poco a decir, vamos a tener más hechizos, o no creo que me salgan demasiados hechizos que se puedan combinar. Creo que, bueno, vamos a ganar la abominación. No confío en mi suerte. Bueno, tendríamos el guardia de nuevo y una cruzada de escarlata. Me voy a coger la cruzada de escarlata. Un drop de 3, mucho mejor. Bueno, aquí sería entre clériga, maestro cervecero joven. Elemental de escarcha no está mal, ¿vale? No está nada mal. Pero tanto la clériga como el maestro son mejores, en mi opinión. De hecho, tal vez podríamos coger una clériga. Palabra de poder escudo, comando pico tormenta, es bueno. Sería comando pico tormenta, palabra poder escudo. Creo que palabra de poder escudo mejor. Demencia oscura. Sin lugar a dudas, no vamos a coger un muslo ni lo otro. Aquí tendríamos, bueno, cosa de aterrador en esta baraja. No, sanadora tiene combo con clériga, anticombo con sacerdotisa. No está mal. Y engendro de luz tampoco está mal. Es mediocre. De hecho, ambas son mediocres. Ya es cuestión de decidir qué preferimos. Tenemos además una palabra de poder escudo que hace combo con el engendro. Si conseguimos hacerlo sobrevivir un turnón. Ojo, lo jugamos directamente en quinto turnón, que es arriesgado. Para tener un 7-7. Creo que me quedaría en engendro de luz. Por la curva que llevamos. Otra sacerdotisa. Bueno, doble sacerdotisa. No me voy a coger el caminazo. Vale, prefiero otra sacerdotisa. Bueno, aquí ninguna carta es buena. Lier de banda. No lo voy a coger en un sacerdote. Vamos a coger la visión mental. Y aquí, bueno, tendremos que coger un engendro. Vámonos a por el mercenario. Y bueno, parece que vamos a tener aquí otro removal casi seguro. Sí, porque la protectora es buena, pero no es mejor que un fuego sagrado. ¿Cuántos hechizos tenemos? Creo que solo tenemos 4. Sí, pero no fue un fuego sagrado. Aquí no vamos a coger el robo de ideas. Tenemos bastante hechizo por ahora. Vamos a coger el shenjin. La pantera. Un lobo temible. Queremos drop de 2, pero el lobo temible no es precisamente el mejor. Ya hemos llevado bastantes cartas. Así que me tienta mucho cogerlo simplemente. Por arreglar la curva. Ya que si os fijáis, os tenemos una carta de coste 2. Y dos de coste 1. Pero no, vamos a coger otros shenjin. Un control mental. Y bueno. Se hace lo que se ha acabado el gigante de mar. Ambas son grandes cartas. Pero probablemente el gigante de mar sea mejor en general. Dado que nos da un en-game mucho más potente que la sacerdisa de la cábala. Y aquí tendríamos trepador, palabra por escudo, palabra de sombras, muerte. Estamos muy flojitos de pirros. El trepador es muy bueno. Bueno, las tres cartas son muy buenas, desgraciadamente. Tenemos buen en-game. Tal vez nos podríamos evitar el trepador, que me lo cogería casi seguro en cualquier situación. Y coger una de las otras dos. Vamos a coger un palabra de sombras, muerte. Y ahora, joder, se me ha repetido prácticamente igual. Un palabra de poder escudo. Necesito el pirros de coste 2, por Dios. 22 cartas. Vamos a coger la clériga. Vamos a coger la punición como defensa, ya que parece que no vamos a tener early game de ninguna manera. Descartado totalmente el early game. Nos quedan 6 cartas. Vamos a coger el despota. Es el mejor. Creo que control mental no. Vamos a coger otro médico vudú. Aunque sea por intentar aguantar inicialmente. Pero se nos está dorciendo mucho la curva. Aquí el lacayo es horrible. No queremos llevarlo en ninguna situación. Así que vamos a coger el ogro. Bueno, un dragonférico. Al menos nos arregla un poco la curva. Vamos a ver si tuviéramos suerte. Vale, un crocolisco. Perfecto. Y bueno, podemos coger otro drop de 2, un drop de 3, que no nos interesa. Aquí sería entre fuego y invocadora. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hechizos. Vamos a coger la invocadora. Que además nos arregla un poco la curva al final. Tenemos 3 esbirros de coste 1. Tenemos 4 esbirros de coste 2. Son muy poquitos. Pero bueno, combinado con los de coste 1 al menos podremos hacer algo. Por lo menos tenemos varios hechizos que se pueden jugar en los primeros turnos. Tenemos 4 hechizos aquí. De coste 3 tenemos 3 esbirros. Y un hechizo. Bueno, no está mal. De coste 4 ya empezamos. Nuestro destrozo doble señen doble seo. Disayun engendro está muy bien. De coste 5 combinación mercenario. Y a partir de 6 tenemos cartas bastante buenas quitando el golem de guerra. La verdad es una pena que no hubiera salido algo mejor que coger en ese pick. Porque esta baraja prácticamente solo le sobra el golem de la guerra. Y bueno, alguno de los de coste 1 tal vez. Y llevar algo más por en medio. Probablemente alguno más de coste 2 sobre todo. Pero es una baraja razonable con la que sin duda podríamos llegar a hacer nuestros pinitos en la arena. Bueno, espero que os haya servido de ejemplo. Y nada, que ganéis mucho en arenas. Y nos vemos en el capítulo de la semana que viene.